Nos encontramos en el Cantón San José, municipio de La Laguna, departamento de Chalatenango, con don Amírez López, quien ahora en la actualidad es actor y compositor del conjunto Los Norteñitos. Hablaremos un poco con él para conocer su trayectoria histórica de sus composiciones y música de misal. ¿A qué edad nació en usted esta pasión por la música? Nace desde 1983, desde cuando yo estudiaba a segundo grado en el Instituto de La Laguna, en cual surgieron muchas circunstancias, para comenzar con nuestras primeras composiciones, pero antes de eso nosotros pertenecimos a un coro de la Iglesia Católica, el cual pues de ahí nació la inspiración, en vez de este país, mucha iglesia, reflexión, el cual pues nosotros empezamos a trabajar como grupo clandestinamente, asociado en una institución que se llama Asociación Nacional de Trabajadores de los Pecuarios, ANN, del cual ahí surgimos y ellos nos apoyaron y iniciamos con nuestra primera canción, que nos presentamos en 1986, un festival con la canción campesina en la Universidad de Segunda Montañas, UCA, el cual cumplimos galardonado y ganamos el primer lugar entre 18 y un conjunto, con una letra propia, adivinar de un grupo, que la cumplitamos, parte de la historia de lo que pasaba en el conflicto armado, en el conflicto armado, entonces, y allí empezamos nosotros a analizar como coro de la Iglesia, que estábamos bien en ese corte, en el lugar. El cual pues ahí, nosotros iniciamos con una canción que se llama, este, con el título, la canción campesina, vengo del cantón, vengo del cantón Prado, un cuerpo, un galardonado en ese tiempo, por esta letra de tan accidente, llevaba un mensaje de historia de lo que estaba sucediendo en ese tiempo, en ese tiempo de guerra del conflicto armado, el ejército pues de la Fuerza Armada hacía mucho corpandeo y todo eso, quemaba munichas, destruían casas, y hasta moría población civil para que no decía nada de la discusión, el cual pues ahí, nosotros iniciamos con una determinada canción, que lleva como título, que le dije anteriormente, la canción campesina. ¿Por qué decide usted ser cantante? Lo mismo que le dije al principio, por cuestiones políticas del país, por la reflexión, por la ideografía de este país, quería retrener al pueblo negando algunas cuestiones importantes de lucha, tanto como la tierra, el derecho al trabajo, la explotación, y bueno, en general, el cual pues en todos nosotros iniciamos, como le digo, una canción, un debate de campesinos, cuando fue ese festival que le dio yo en la UCA, el cual pues nos dimos a conocer ante el pueblo sañadureño y ante todos los organismos sociales y populares de la historia, de lo que han luchado muchas organizaciones, hablando de lo que nos apoyó ANTA, el cual pues ahí comenzamos. Ellos nos dieron, porque no teníamos instrumentos, sino que ellos nos dieron una guitarrita, un guitarrón, una contaltina, allí comenzamos. ¿Los apoyaron? Nos apoyaron en ese aspecto, hasta que hicimos una batería de un tambor, de cuero y cositas así, el cual nos presentamos la primera vez en la plaza cívica, frente de la catedral. Contó con el apoyo de sus papás, para convertirse aquí en lo que habláis. Sí, bueno, lo creíamos como sangre, porque mis abuelos nos portaban en la ruta, de canciones de las, de las buenas épocas de aquel tiempo, y que se dio a hacer una minota, y cuando empezamos en el pueblo de la iglesia, todos los veteranos, los vecinos de los pequeñitos, en el cual también no están, si están al bostro, hoy tenemos gente nueva, en el cual pues entonces, ahí nosotros empezamos a analizar, el tipo de canción y de letra que podríamos inspirar, para que el pueblo entendiera nuestra vocación popular, de mensaje. Siempre con el apoyo de sus papás. Siempre con el apoyo de sus papás. Entonces, el cual pues así surgió, y continuamos ya en 1990, después que pasó los ejercicios del 89, cuando se abajó aquí en el C-47, que lo abajó la guerrilla en el tiempo, ya comenzamos y hicimos otra canción, que es un corrido popular revolucionario, el cuerpo de ese nos llevó más a Lexa, para ser más reconocidos con el pueblo, y por esa canción hicimos, y eso tomó la encuesta, tanto como el partido que yo pertenezco, que es de Meleje, y así empezamos a seguir continuando, y así comunicamos muchas canciones más, que están en la historia. ¿Siempre quiso ser cantante usted desde niño? Pues fíjense que cuando yo iba a la escuela, en 1982-83, grupos históricos, tanto como los de Morazán, grupo Intio, grupo Morazán, Gilgueros, el Yolocán Baití, el grupo Zumpul, de Guarquila, las flores, y así muchos grupos más, aparte de ahí, nosotros nos estuvieron ya como norteñitos, nosotros no los llamábamos norteñitos en ese tiempo, nosotros los llamábamos los rancheritos de los perros, porque nosotros participamos en el casamiento, en bodas, y acompañábamos en la iglesia católica, y ahí pues empezaron a irnos contratando, y dándonos a ver nuestra música, y ahí, ya tuvimos una reunión, este, con algunos líderes del mismo cantón, que los tragos, nos pongámosle los norteñitos, suena, los norteñitos de, las lagunas, y la canina, solo lo único que nosotros hicimos en ese tiempo, que éramos conflictivos, por el temor, la guerra, la represión, nosotros, este, nunca dijimos que éramos ni de San José, menos de Laguna, solamente el grupo musical, ahí, y de él, y de él, y de él, y de él. No daban su interés. No daban por cuestiones, este, políticas, por las discusiones que hicimos, por las represiones, y todas las cuestiones, porque podía ser, porque todavía existían los emparadores de la muerta, y cual podían, este, venimos a asesinar, ensayábamos, en, clandestinamente, canciones que llevaban, mucho, que hablar, la que hicimos a la Guardia Nacional, a la Policía de Hacienda, la que hicimos al Mayor Roberto D'Aulizón, que murió en 1992, le hicimos a D'Aulizón, la Tandoya, la Lugraquía del país, por eso, que nosotros ensayábamos, este, clandestinamente. ¿estudió en alguna escuela de música, para convertirse, en el artista que ahora es? no, nosotros, nosotros nos prometimos, como el viejo refrán aquel, de flan y ladera, de flan y ladera, conforme a la situación, y como descendencia, de nuestros abuelos, de nuestros padres, saber hacer una nota en una guitarra, y hacer una composición, que no nos nunca estuvimos en una escuela de música, hoy después estuvimos ya, después de la firma de las Juegos del Paz, ya una pequeña competición, se soltó, para conocer las notas musicales, pero anteriormente, nos aventamos así, a nadar al rey, a como usted ve el rey, y aprendimos de esa manera, sí, sí sabíamos, porque, a los otros integrantes, de los montañitos, que no están aquí en este momento, los papás también de ellos, eran músicos, de ahí aprendieron un poquito, de saber toda la cuestión, y ahí nos fuimos complejando, y agarrando, y componiendo algunas letras, y el ritmo perfecto, para una canción popular. ¿En qué lugares se han presentado ustedes como grupo? Pues, naturalmente, hemos partido el partido, al nivel de la semana, en los 14 partidos, acompañando, acompañando, al partido que pertenecemos, a la FMLN, en las campañas políticas, en eventos sociales, culturales, en cual, pues, hemos acompañado, en un principio, cuando se lanzó, como candidato, Rubén Zamora, en 1994, de ir para acá, pues, a todos los otros candidatos, como Rubén Zamora, como Papi, de Guardado, como Chapix, que está con la historia, en este fondo, un hecho real, de su lucha revolucionaria, por lo que seguimos, seguimos los seguimientos, y las líneas revolucionarias, de estos grandes patronales, del pueblo, y así de alguna manera, acompañamos, este, cuando se lanzó, junes, también acompañamos, y actualmente, pues, a futuro previdente, de Guardián Núz, ya en, como nación, Salvador, a Salvador, Sánchez, de Erena, hemos acompañado, en diferentes, eventos, que nos han contratado, porque sigue el partido, nos hace, y nos ha apoyado, y nos para, para que sea, este, viáticos, y todas las cosas, en la logística, el cual, pues, y seguimos aportando, y, y así hemos apoyado, en la lucha revolucionaria, de este pueblo, de Salvador, el cual, al partir del mundo, Sánchez. Y así, como se van a conocer. Perfectamente. ¿Qué visiones tienen, para su vida, de ahora en adelante, siempre en el ámbito, de la música? Bueno, este, tenemos un nuevo proyecto, ya, en parte de los, de la música, porque esto, es lo que mi hermana, es lo que me cae, de eso. Yo, este, estoy viendo, es más bien dicho, ya lo tenemos, también un nuevo proyecto, conjunto norteño, que hasta, bueno, le he puesto, su propio nombre, con un nuevo estilo, para trabajar, en lo social, no, este, en música, comercial, de la, donde nosotros, analizamos, ponemos serenatas, fiestas rosas, comenzamos cumpleaños, casamientos, todo tipo de, 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 ya no solo revolucionarios. No, ya no solo revolucionarios, yo, este, me estoy encargando, de hacer nuevos proyectos, porque, bueno, ya cuando, este, es la cuestión, de los revolucionarios, encargan con mi hermano, y conmigo, pues, este, ahí nos pueden buscar, en Facebook, tenemos la página, ahí, de los Averes del Norte, ahí nos pueden agregar, y ahí está mi numerito, con su amigo José, ahí nos podemos contactar, y amenizamos todo tipo de, de, para, que tengan ustedes allí, ya, la música, no tengan, entonces, estamos de los más, recientes, y ya cuando es en el ámbito revolucionario, pues, mi hermano, ahí, el, tenemos ese proyecto, pues, ya lo tenemos ya, en Camila, gracias. Bueno, agradecerle, a Don Amírez, López, y a su hermano, José López, por, contarnos un poco, acerca de su trayectoria musical, lo que ha vivido, y como es que, ustedes han venido revolucionando, con esta música, gracias, por el tiempo que se han tomado. Ah, si, la revolución, es importante, la oportunidad, para poder, el pueblo, el regreso, porque estamos, vivitos y coleando, siempre, siempre, reportando la historia, para todo el mundo.